Acá venden cosas, mira Vamos a tomar el auto Entrando, vamos a entrar a Corea A la exhibición de Corea De la guerra De la guerra De Corea War Exhibition Hall Zac, Zac de Hong Vamos a entrar los campos de los campos de refugiados de la guerra y la gente que huía de la guerra miren aquí hay un casco y un rifle de korean war story ahí se sienten como que hay disparos cuando venían los tanques los tanques de guerra la gente se escapaba de la guerra la gente escapando de la guerra como podían la gente escapaba de la guerra la gente escapaba de la guerra en Pyongyang mataron a los coreanos del sur una madre llorando a su hijo los niños un soldado apuntándole a niños a los chinos que triste la guerra en Coyedó en Coyedó fuimos a un campo de refugiados las mujeres también peleaban en Coyedó y en Coyedó en Coyedó y en Coyedó elni y en Coyedó y una recreación de cómo peleaban cómo tiraban las bombas homenajes para los muertos encontraron los cuerpos en las excavaciones las excavaciones encontraron restos de gente muerta en la guerra digo chonche, saram chukoso, rome chachas encontraron cuerpos que habían desaparecido en la guerra la excavación en todos los cuerpos que los restos que encontraron después le hicieron sus respectivas sepulturas con budismo cristiano según lo que fuera la familia ahí está el cementerio vamos a mirar los recuerdos de la guerra las placas las placas las placas los collares con los nombres guapa llenes los cerros relojes ebillas cinturones la.'s Cucheras Balas, restas de balas Balas, cuchillos Cascos Zapatos Hallados de Corea del Sur Cucharas Batong Es de China Ah, esto es de Corea del Norte y de China Esto es una cantimplora, monedas Un rifle Platos, creo que son Y esto de Estados Unidos Botones Estos son de los soldados de Estados Unidos Cepillos de dientes Cepillos de pelo Bibu Tampajos Estos encendedores y silbatos Papas Papas Todo lo que encontraron Restos de las fentes que venía Estaban en la guerra Cuchara Tenedor de Estados Unidos ah, para el sur para tomar ah, para ah, esto es gas para los encendedores pastillas, medicinas ah, para cuando salía sangre y acá tenemos los restos de un soldado estos son los restos reales de un soldado de Corea los huesos seguimos aquí están las banderas de los países que ayudaron en la batalla que mandaron soldados Estados Unidos Inglaterra, los uniformes Australia Canadá Francia los que mandaron soldados y cuáles eran sus uniformes Nueva Zelandia Filipinas Turquía Tailandia Sudáfrica Grecia Luxemburgo Etiopía Colombia de Sudamérica Chaginami Colombia Solo Colombia Sudamérica mandó soldados a la guerra de Corea 4 Suecia o Suiza Suecia 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 India a todos estos mandaron doctores y de acá para allá desde Colombia mandaron soldados y acá están las banderas de los que ayudaron los que los que mandaron ayuda a Corea de soldados o de médicos digo Colombia Colombia aquí hay réplicas de aviones bien aquí mandaron todo 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 cosas de la guerra contemploras zapatos ah esto es de Corea del Norte la ropa que usaban los gorros los zapatos los uniformes Audi los rifles de Corea del Norte los rifles de Corea del Norte esto son rifles de Corea del Norte pistolas todos de Corea del Norte zapatos uniformes aquí acá está todo de Corea del Norte y acá para allá está todo de Corea del Sur el uniforme las botas los rifles los cuchillos y acá ya que de Estados Unidos y de Corea del Sur estos son miniaturas de tanques barcos de guerra misiles tanques y armas de verdad las medallas que más valor que recibieron y acá están las medallas las medallas las medallas y reconocimientos son los son los miembros son los miembros y y en la miembros que recibieron los miembros que recibieron como los miembros los soldados de ahora, en los entrenamientos, esto es como viven los soldados, como viven los soldados, wow, así viven los soldados, como viven los soldados, nosotros comimos uno, en un video, así era el ejército antes, pedrito cuando hizo el ejército vivía así, esto es de ahora, como viven ahora, actualmente en el ejército, así duermen los chicos, que van al servicio militar, los cigarros de antes, pedrito fumaba, misiles, 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 동해안, 동해안, eso es 동해안, abajo, abajo, entonces vamos, estas son las bombas, estas son las que encontraron en la tierra, de antes 여기는 que 소락산 소락산 강릉 ah, la montaña de 소락산 aquí es una forma montaña, 소락산 si, ahora como son como funcionan los soldados ahora en la actualidad el ejército wow un misil que grande y acá hay réplicas de tanques réplicas de tanques y de aviones y helicópteros en ropa de niños de soldados pueden comprar ropa 40 dólares más o menos ropa para los niños como soldados ah, estos son cosas de Pucán de Corea del Norte yo no tomo alcohol digo, está Pucán vamos a comprar compramos unas cositas compramos uno de estos esto es dinero de antes de Corea compramos alguna cosita de ahí estas son cosas tradicionales de Corea y algunas tan baratas esto es alcohol de Corea del Norte pero yo no tomo si no me compraba yo no tomo alcohol para que lo quiero alcohol de Corea del Norte si estos son cuadritos de acá salen 10 y esto es dinero de Pucán dinero de Corea del Norte y estampitas se pueden comprar bueno, nos vamos ya compramos algo esto 6.000 y 4.000 están caritos nos vamos chau bueno, vamos a este lugar miren vamos a entrar al T.M. Cita Pancuá al museo vamos a entrar al museo creo que es lo último que vamos a hacer hoy después vamos a ver si comemos unos fideos tradicionales de acá miren acá está esto del ejército las puertas o los alambres del ejército vamos a entrar yón Bueno, ahora le trabamos abajo. Museo. El Cita.